El campo de golf, Salobre. Ahí a lo lejos lo que se ve es el pueblo de Salobre. Allá arriba lo que van a ver son las casas que también se alquilan. Miren qué belleza. Sinceramente, es como estar en el paraíso. Miren qué bonita esta entrada por la escalera para el hotel. Si ven aquí a mis espaldas, ven que esto es maravilloso desde este lugar. Ese puente con sus paticos. Estoy tomando vistas de diferentes ángulos para que tengan una idea. Qué preciosidad es el agua. Amor. 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 Amor.